Hola chicas, miren dónde ando una vez más, ando aquí en Ross, pero la diferencia es que hoy ando en esta Ross de California, específicamente Los Ángeles y esta rosa está súper grande, miren, voy a grabarles un poco para ver qué hay de nuevo aquí o a ver si qué tan grandes son las diferencias en precios, miren estos zapatos a 11 dólares, son de marca. Vamos a ver qué tienen, miren, tienen estos a 14 dólares, wow, pero aquí tienen bastantes cosas, esta rosa está súper grande, me gustaría que así estuviera donde vivo yo, pero no, miren, así que les voy a enseñar un poquito a ver qué cositas encontramos. Oh, miren, estas están a 9 dólares, estas amarillitas, son de la marca Madden Grove. 14 dólares, miren, estos, 17 dólares. Miren estas chanclitas de Tommy Hilfiger, estas sandalias están bonitas, están muy bonitas, oh, miren, estas están a 13 dólares igual, son como las amarillas. Aquí están los bolsos de Michael Kors, miren, 129 dólares, bueno, 130, miren este, tienen estas pequeñas, 120 igual. Miren, tienen este color, tienen este color, solo tienen estos dos, acá tenemos este, es una Kate Spade, miren esta, está bonita, a 120 igual. Tienen este color, tienen este color, tienen este color, 70 dólares, miren esta de Coach, 130 dólares, vamos a ver su precio original. 350, por solo 129, bueno, 130, miren, ay, está muy bonita, tienen este 3, y esta, qué marca, oh, miren esta Michael Kors, ahí está. Y esta está, y esta está, y esta está a 120 igual, miren, ahí están. Aquí tienen otra Michael Kors, miren, de este estilo, y esta la tienen a 90 dólares. Miren, ahí están, tienen esta de Michael Kors igual, 80 dólares. Vamos a ver cuál era su precio original de esta. No sé, no la tiene. Tienen esta mochilita, 100 dólares, miren. Ay, pero no sé, su precio original no lo tiene. Oh, miren, también está esta. Como la otra que les enseñé, 120 dólares, miren. Y estas son de Coach. Sí, esto lo que tienen de diseñador está aparte. Oh, miren, acá tienen otros. Vamos a ver estos. Miren, aquí tienen otra de Michael Kors por 80 dólares. Precio original, no sé dónde están. Los tienen muy escondidos porque no están. Miren esta de Michael Kors. ¿Les gusta? Vamos a ver cuánto cuesta. 100 dólares. Tiene florecitas, son rosas. Y tienen esta transparente, miren. 50 dólares. Parece que su precio original era de 90. Sí. Este, miren. Acá está. Bueno, era de 100 casi, 98 dólares. Miren, ahí está. Les voy a enseñar ahora aquí un poco los cintos que tienen de mujeres, miren. Este de Michael Kors, que está súper bonito, es la talla L, a sólo 17 dólares. Miren, qué bonito. Miren, aquí tienen de varias medidas. Tienen este set de la marca Bibi, son pequeños, por 9 dólares. Miren, ahí está. También tienen, por ejemplo, este de la marca Calvin Klein, a 13 dólares, miren. Es normal a veces comprar los cintos aquí porque los puedes encontrar a mejor precio. Miren, por ejemplo, este de Michael Kors. A ver qué está diferente. Miren, aquí está. Es diferente a, obvio, a este. Y lo tienen, vamos a ver. Miren, 20 dólares. 4 dólares más caro que este, pero miren. Está bonito igual. El color y todo eso, miren. Ahí está, miren. Acá también tenemos este de la marca Calvin Klein. A sólo 13 dólares. Miren este color que va con todo. Acá tenemos, tenemos varios. Miren, tenemos colores amarillos. Tenemos este negro de Michael Kors por 20 dólares. Miren, también tenemos este. Miren, es más angostito que este. Así que tienen de dónde escoger. Más económicos y todo eso. Vamos a ver, miren. Miren, este tiene etiqueta rosa por 5 dólares. Vamos a ver qué marca es. Oh, miren, es esta. Wow, miren, es esta. Y está bonita. Ups. Ok. Bueno, es de la marca Ramp Page. Pero aún así está bien, ¿no? Por 5 dólares. Ok. Está bien. Ok, así que si buscan algo así pueden venir y comprarlos aquí o comprar varios y revenderlos. Miren este de Steve Madden. Miren. Miren ese detalle. Bonito, bonito. Por sólo 10 dólares. Ahí está. 10 dólares. Aquí tenemos más. Miren, aquí tenemos sets. Son pequeños. Por 8 dólares. Ahí está. Su precio originario era de 22. Son 3. Rosa, amarillo y este cafecito. Rosa, amarillo y cafecito. Rosa, negro y café. Ok, vamos a ver los bolsos que tienen aquí. Miren este qué bonito. Está hermoso. Es así como mármol. Miren. Súper bonito por sólo 20 dólares. Miren este. Ah, 22 dólares. Este de la marca Guess. Miren. Miren, así está. 43 dólares. Tiene este color y luego este más como fuerte. Miren, acá tienen este de Steve Madden. A 38 dólares. Está muy grande. Miren. Hoy trae esto adentro. Y creo que sí lo puedes remover. Sí, sí se puede remover. Miren, está así. Por sólo 42 dólares. Acá tienen este igual. Miren. Jato de que es en la parte de atrás. Por 40 dólares. Miren, aquí vemos este. Qué bonito. Este está súper bonito. Miren el color. Tiene este cierre aquí. Miren, se abre así. Miren, ahí está. Ahora vamos a ver. Así está. Este detalle lo hace ver muy bonito. Y lo tienen por 25 dólares. Ahí está. Su precio original era de 100 dólares. Ahí está. Este de Mark New York. Precio original 100 dólares. Y lo tienen a 28. 28 dólares. Por sólo 28 dólares. Miren. 20 dólares, este más sencillo. Miren este. 22 dólares. Precio original. Vamos a ver si lo tiene. No tiene precio original. Pero miren, así está. Se puede usar como cross party. Ahí tiene el cordón. O así. Tenemos este de la marca Guess. 45 dólares. Miren. Tiene aquí su cierre. Miren. Está bonito. También tenemos este de la misma marca Guess. 40 dólares. Tenemos este amarillito igual. El color más como mostaza. Por sólo 20 dólares. Precio original. No tiene. Pero es de la marca... No, no lo veo. No sé. Tenemos este gris. Miren qué bonito. Ay, 23 dólares. Miren, ahí está. Igual cross body. Normal. Tiene este detalle aquí. Aquí se abre y todo eso. No sé. Está un poco tieso. Pero está muy bonito. Bueno, el material no se siente así como tieso. Se siente suavecito. Pero de aquí sí como que está un poco así. Duro. Tenemos este color. 17 dólares. Miren. Marca Buena Collection. Ay, esta Ross me gusta. Ojalá así estuviera la mía. Pero no. Este lado tenemos este a 25 dólares. Marca Guess. Miren. Precio original. Vamos a ver si lo tiene. No, no lo tiene. Tenemos este. 11 dólares. No tiene precio original. Está dañado. Ahí, miren. ¿Qué pasó? Está pequeño, pero no sé. Teresa, es Amanda. Teresa, es Amanda. Esa es la primera. Esa es la primera. ¿No te gusta este? Miren este. Qué bonito. 12 dólares. Miren. Un color hermoso. Precio original es 55. Ahora lo tienen a 18 dólares. Ahí está, 18. Miren. Reaction. Kenneth Cole. Sí. Miren, también tienen este. Y lo tienen a, vamos a ver. 11 dólares. Súper bonito, miren. Miren este de Nine West. 60 dólares, precio original. Ahora lo tienen a. Es que esta cosa tapa. 22 dólares. Ahí está. Miren. Ahí está. Al lado tenemos unos rojos. Y estos son de la marca Tommy. Tommy, Tommy. Tommy Hilfiger. 23 dólares estos. Miren. Está bonito. Es un crossbody. También está este. O no, es igual. Sí, es igual. Tenemos este, miren. Con este detalle del leopardo. Miren. O este sí se mira como práctico. Está muy amplio. O sea, tiene como tres bolsitos. Miren. 13 dólares. Pero, o no. Este no es de la marca Tommy. Es Ramp Page. Miren, ahí está. Miren, está igual. Creo que este ya lo había visto allá igual. Esta es la misma. Miren este. Igual este color. Vamos a ver por aquí qué más tienen. Algo diferente que no hayamos visto por allá. Miren este. 18 dólares. Está bonito. Vamos a ver si tiene su precio original. No, no tiene. Miren este. Qué bonito. No tiene precio. Miren este. Miren este qué bonito. Lo tienen a 19 dólares. Miren. Está súper bonito. Puedes quitarle la correa. Lo usas como crossbody. O así nada más. Miren. Súper. Miren, está bonito. Miren, es el del Dr. Chapatín. La maleta del Dr. Chapatín anda por aquí. Y está a 20 dólares. Marca Bueno Collection. Vamos a ver. Miren, aquí también están. La misma marca. Marca. Es la misma marca esto. Bueno, 20 dólares. Ahí está. Igual como el Dr. Chapatín, pero diferente color. Tenemos este color como naranja. A solo 28 dólares. De la marca Jones New York. Miren, ahí está. Crossbody. Se puede remover. Miren, ahí está. Para que lo remuevas. O si no lo usas, normal. Tenemos el mismo, mismo color. Tenemos este igual amarillito. Está bonito el color. 22 dólares. Reaction Kenneth Cole. Creo que así se pronuncia, miren. Igual crossbody.